Hola chavales, soy Charunio20 y estamos aquí en un vídeo la verdad para mí es muy importante porque es mi primer vídeo comentado y del tema que se trata en este vídeo es personalizar el emblema en Battlefield 4. Lo primero que tendríamos que hacer es imprescindible, tener registrada una cuenta en Battlefield 4 del Battlelog y de ahí, ya cuando lo tenemos registrado y todo, le damos a perfil desde perfil, iríamos ahí de tal perfil y de ahí a soldados esto es mi perfil, desde aquí tendríamos que ir al emblema y le damos agregar emblema bueno, agregar, aquí lo que sería es ir a la página que os daré en el enlace en la descripción y bueno, ya he buscado un emblema, más o menos que esté un poquito currado y he encontrado este lo que iríamos es, por ejemplo, salen aquí un mogollón de emblemas y elegimos uno, el que he elegido ahora mismo menos vale y es de aquí ir y mirar el id hay que mirar el id, imprescindible para que esto funcione 5917, bueno, también nos sale aquí y le damos a términos para contenido generado por usuarios le damos, vamos a términos de servicio de EA nos saldría esto, pues le damos para atrás y de aquí nos sale un menú que nos carga unos 3 o 4 segundos y le damos a import emblems sfbf.com aquí introducimos el id que nos sale en el emblema también lo más fácil sería mirarlo aquí 5917 si nos sale el emblema aquí está todo bien hecho y le damos a apply de apply, aquí se nos genera el emblema y le damos a guardar y usar se nos está guardando esperamos y ya está guardado así que ahora iríamos a por ejemplo a nuestro perfil yo voy a mi perfil, editar perfil soldados y nuestro emblema ya que aparecerá en el arma depende de que platazoma juguéis o ya os saldrá se os guarda y esto es todo chavales lo agradaría sería un like de cada una visita que los likes me ayudan mucho las suscripciones también ya que soy un canal muy pequeño y quisiera llegar a tener un buen canal o ser bien reconocido y bueno chavales espero que os haya gustado like for the osito de ese tema muchísimas gracias a todos y un saludo chavales